¡Con el choco! ¡Dale fuerza! Yo la saqué a bailar y me dijo que no le hable Y de otro lado y me dijo ¡Talado! Me iba resignado, ella me agarró Y me dio un beso que me dejó moriado Como se reía cuando me señaló A un gigante bien fornido que gritaba enfurecido Reina Cuaco, mal nacido Es mi novia y ahora te limpido La besé de nuevo y dije que le ayude Dios Y red molino y me dejó remolacha Las hojitas remolacha Red molino y me dejó remolacha Muero por esa muchacha Suena mi bailar después Y red remolacha todo lo que quede Y red molino cuando cuando se agacha Nena no podés Yo la saqué a bailar y me dijo que no le hable Y de otro lado y me dijo ¡Talado! Me iba resignado, me iba resignado, ella me agarró Y me dio un beso que me dejó moriado Como se reía cuando me señaló A un gigante bien fornido que gritaba enfurecido Reina Cuaco, mal nacido Es mi novia y ahora te limpio La besé de nuevo y dije que le ayude Dios Y red molino y me dejó remolacha Las hojitas remolacha Red molino y me dejó remolacha Muero por esa muchacha Yo la vi bailar después Y red remolacha todo lo que quede Y red molino cuando cuando se agacha Nena no podés ¡Dale fuerza! Y red molino y me dejó remolacha Las hojitas remolacha Red molino y me dejó remolacha Muero por esa muchacha Yo la vi bailar después Y red remolacha todo lo que quede Y red molino cuando cuando se agacha Nena no podés Ay, ay, nena que no podés Ay, ay, nena que no podés Nena no podés Dale, nena